Nosotros estamos afiliados a Azul desde noviembre de 2014, con todos los servicios que se ofrecen, en principio con datáfonos y con pago para todo tipo de tarjeta de crédito. Con la experiencia buena, la verdad es que el equipo ha sido muy proactivo, el equipo de Azul. Ha habido buena comunicación. Cuando abrimos un nuevo hotel, la idea es replicar lo que tenemos en otros hoteles, lo que nos funciona. Y como Azul nos estaba funcionando satisfactoriamente, pues contamos con Azul para este nuevo proyecto. La terminalina alámbrica la utilizamos para algunos negocios que precisen de cierta movilidad. Es una actividad acuática y es en la playa, pues se puede llevar a cabo sin ningún problema. Usamos también American Express como medio de pago, y en este caso Azul ya integra también las transacciones de American Express. Y recomendaríamos Azul, de hecho si la experiencia nuestra es buena, pues muchas otras empresas del grupo que no son hoteleras se ha implantado el pago a través de Azul, los equipos de Azul, y lo cierto es que está funcionando.